Nos encontramos delante del busto del ministro de Hacienda, Doroteo García. Doroteo García fue un político, ministro de Economía del gobierno del presidente Bernardo Prudencio Berro en los años 50 del 1800 y en esta oportunidad, en ese momento tan importante los valdenses estaban llegando, pequeños grupos como inmigrantes de Europa hacia esta nueva república de hace pocos años independiente llamada Estado Oriental de Uruguay. Los valdenses van a Florida, allí se establece una tordería alrededor de la ciudad de Florida, estuvieron por un breve periodo allí, pero fueron maltratados al haberse enterado los pobladores y el sacerdote de la comunidad católica de Florida, que no eran católicos, que eran europeos sí, pero eran de fe protestante, de manera que recibieron un poco de maltrato. Y eso ocasionó que ellos pudieran ayuda. La ayuda que pudieron recibir fue de parte del reverendo John Pendleton, que era el capellán de la delegación británica de Montevideo. El capellán de la delegación británica, que era anglicano, obviamente, se sintió solidario con sus hermanos valdenses y intercedió ante las autoridades locales. Y teniendo él amistad con el ministro de Hacienda, Doroteo García, trataron de llegar a una solución para esta pobre gente, ubicarlos en algún sitio para que pudieran desarrollar sus vidas en un modo normal. Así fue. El ministro García ofreció lugar para que ellos vinieran a estas tierras a establecerse. Él era propietario de una suerte de estancia en un territorio llamado el Rincón de la Virgen, entre el río Rosario y el río de la Plata, cerca del Rosario Oriental, que se encuentra aquí a pocos kilómetros. Y de esta manera, loteando esta suerte de estancia, el ministro García y con el apoyo y la coordinación del reverendo Pendleton, los valdenses vienen desde la Florida, llegan aquí el 17 de octubre de 1858 y nace lo que posteriormente se llamó la colonia valdense Villa La Paz.